¿Quién puede querer un equipo de transmisión de radio para robárselo tal cual? Pues no sabemos, pero eso le ocurrió a Radio Universidad de Guanajuato que perdió su transmisor ubicado en el Cerro de las Silamas, aquí en León, porque alguien se lo robó, se lo llevaron completo. Puede costar hasta 120 mil pesos reponerlo. El equipo en sí ya no tendría ese valor por su uso, pero para comprar uno nuevo es el problema. Mi compañero Iván Rivera tiene la información sobre lo que se sabe de la desaparición de este activo, que por cierto no ha recibido ninguna notificación oficial la Universidad de Guanajuato, no la ha hecho más bien, y nos dedicamos a investigar por quejas de oyentes, que los hay y muchos, de la Universidad de Guanajuato que nos está escuchando ya su señal en León. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos ve a través de Zona Franca. Debe ser difícil robarse un transmisor completo, ¿no? Sí, fíjate que bastante rara, no, turbia la información de cómo sucede, y nos enteramos que fue hace un mes que ya la Universidad de Guanajuato sale del aire, al menos aquí en León, en esta frecuencia radiofónica que ellos estaban manejando, pues ya desde hace un tiempo, el 91.1 DFM. Y que tenía su audiencia importante, Iván, como decía hace un momento, han sido las personas que nos han escrito en redes sociales, que nos han dicho, oye, ¿qué pasa con Radio Universidad? Investíguen, por favor. Había salido del aire en otras ocasiones por uno o dos días, por fallas técnicas, parece ser que el transmisor no es de última generación, pero hoy ocurrió esto, en el Cerro de la Silama se encontraba. En el Cerro de la Silama se encuentra esta antena transmisora de la Universidad de Guanajuato, propiamente la señal que ellos emiten a través del 100.7 FM en Guanajuato, se transmite en León de manera simultánea, paralela, en el 91.7, ¿no? Bueno, esta falla, según lo que pudimos investigar el día de ayer, pues todo el equipo que conformamos Zona Franca, resulta ser que no es una falla técnica como tal, Arnoldo, es el robo de un transmisor. Incluso tuvimos acceso a saber el modelo del transmisor que le robaron, es un aparato que emite la señal a través de estas grandes antenas que podemos ver en muchos lugares. Es un equipo de la marca Orban, que oscila el precio de lista entre 5 mil y 120 mil pesos, ¿no? Son equipos... Muy amplios, sí. Es un rango de precios quizás bastante disparejo, disperso, pero es derivado de las características que tiene el equipo. De la potencia, ¿no? Me imagino. Y de la potencia también, exactamente. En esta zona de la Silama se ha instalado varios retransmisores, Iván. Sí, está... Incluso tuvimos acceso a que estaba la... Está la antena que utiliza MBS para transmitir lo que es la señal de extra FM y la mejor FM, ¿no? Entonces es una instalación que comparten varias cadenas radiodifusoras, ¿no? Bueno, ¿y presentó denuncia penal a la universidad, Iván? Hasta el momento no tenemos información de que haya presentado una denuncia. Lo que sí sabemos es que el 4 de agosto, sábado 4 de agosto, es cuando ocurre este presunto robo, ya que personal de la Universidad de Guanajuato, personal técnico que elabora para Radio Universidad, se da cuenta que no se está emitiendo la señal aquí en León. Cuando ellos llegan ya por la mañana aquí a la ciudad, pues se dan cuenta que este equipo no está. No sabemos si fue violado el acceso a este lugar o pues simplemente alguien se llevó el aparato, ¿no? No hay muchos datos al respecto. Lo que sí es que no hay una denuncia, ¿eh? No hay una denuncia formal. No hay denuncia. No hay denuncia hasta ahorita. Incluso para cobrar algún tipo de seguro, para darlo de baja de los propios activos de la universidad. Exactamente. Haya falta una denuncia. ¿El lugar está expuesto? ¿Se puede acceder con facilidad? ¿No tiene alguna seguridad? El lugar está enmallado. Es un lugar que tiene malla y propiamente adentro de este terreno pues hay una especie de cuarto, ¿no? Parece una vivienda donde están emplazados estos aparatos. Nada más están los transmisores, también hay incluso hasta receptores de señal y varios aparatos que tienen costos diversos, ¿no? Pero que difícilmente le servirían a alguna persona, ¿no? Vamos a suponer que este aparato se lo lleva... Los mantelen y vendan las partes, los componentes. Pero esto pone en riesgo también a los transmisores de otras empresas. Efectivamente. Y hay que recordar que al ser una transmisión de una universidad y aparte de ser una transmisión, pues, pública, no recreativa, o sea, no lucran con esta señal, pasa a ser zona federal donde están todas estas antenas emplazadas. Entonces, habría que ver también en la Procuraduría General de la República a ver si hay alguna denuncia por el robo. Al menos en el Ministerio Público, por parte de la Procuraduría General de Justicia, no han recibido ninguna denuncia. Correcto. Y ahora se expone la universidad en virtud de que se trata de una señal concesionada a sufrir represalias de tipo económico por parte de las autoridades federales, ¿no? Sí, efectivamente. Ya tiene bastantes años que está esta señal de la Universidad de Guanajuato. Ahí hay varios registros. Pero fíjate que propiamente esta señal, el 91.1, que es donde se emite aquí en León, en el FM, esta, digamos, esta concesión, fue emitida el 6 de julio del 2012 con el número 472. Este es el número de permiso, ¿no?, de uso de señal. Y este permiso expiraba, no lo expira más bien, el día 6 de julio del año 2027. Bastantes años de concesión. Pero ahora corre riesgo la universidad de que las autoridades federales, pues, le retiren este permiso al no informar por qué no están pasando las pautas comerciales que el gobierno federal, pues, les marca, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Con esto, por lo pronto, León se queda sin señal de Radio Universidad de Guanajuato. Habían estado ocurriendo cambios administrativos en la dirección de Radio Universidad. Pero, bueno, esa es otra cuestión. Iván, algo más que agregar, digo, pues, ya en León, entre los cristalazos, ejecuciones que no se detienen, robos a transeúntes, ahora nos vemos con este tema, ¿no? Y, bueno, me imagino que robo de luminarias y de cables también está ocurriendo, ¿no? Sí, hay muchos reportes de bastantes robos, pero no hay, bueno, no hay escasos reportes de las autoridades de personas detenidas relacionadas con todo tipo de delitos, ¿no? Como bien lo mencionas. Y estamos muy al pendiente de qué es lo que ocurre, ¿no? Con la información en la ciudad y cómo la van a conocer las autoridades también. Correcto. Hoy todo tranquilo. Hasta ahorita todo tranquilo, afortunadamente. Gracias, gracias, Iván. Estamos en contacto. Estamos en contacto, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes.